El desempleo en septiembre se ubicó en un 9,4%, lo que representa un descenso de una décima respecto a agosto. El porcentaje equivale a 167.000 personas, 167.000 personas ocupadas, al tiempo que la tasa de actividad fue de 61,8%. El informe del Instituto de Estadística indica además que el desempleo fue mayor en Montevideo que en el interior, con porcentajes de 10,1 y 8,9% respectivamente. Me quedé pensando que el porcentaje equivale a 167.000 personas desocupadas, no ocupadas, desocupadas. Con estos números se confirma una tendencia a la baja en el desempleo, dado que en agosto ya hubo un descenso frente al mes de julio. En tanto, hubo una caída de 1,6% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando la desocupación llegó a estar en 11%. Si los datos se analizan por sexos, el desempleo fue mayor en las mujeres, con guarismos de 10,5% frente a los 8,4 puntos porcentuales en hombres.